hola qué tal cómo están yo soy fer y estamos en disney heroes battle mode en esta ocasión vamos a abrir algunos cofrecitos que nos dieron o me dieron en lo que fue el pasado evento me quedé en tres estrellas y pues no fue tan mal disculpen un poco malo ya sé que no les interesa pero pues si me escuchan malos por eso tenemos la caja de oro de la guerra no vamos tan mal pit de tortolitos recuerdo perro perdido y encontrado este miguel y así tenemos estas cosas yo creo que me voy a ir por los bits aquí hola enfermera estoy por buscar esto de hecho quiero buscar estos bits estos me sirven mucho estos son muy buenos pero por lo pronto los voy a dejar ahí y me voy a llevar estos bits en las fichas pero si en las fichas tenemos a jack sparrow dan 20 el 20 de mérida hashtag spoiler y vales de guerra me voy a ir por los vales muy bien aquí el objetivo de este opening será de nuevo genio giro jamada y se integran a la lista de los quiero pero no puedo te quiero pero no puedo salir y ya que buena también la necesito pero así como que digas la necesito no pues me si es muy buena está rotisima pero sería invertirle muchísimo y como que quiero usar personajes poco usados y ver cómo está cómo se desarrollan y poder recomendarse las ustedes bueno vamos a comenzar en lo primero vamos a quitar un poquito más de mala suerte es un nuevo ritual que voy a hacer voy a comprar siempre que voy a abrir cofres uno de 10 para uno de 10 se me va la voz en los gallos ahí va 3 2 1 de oro ficha de miki ficha de chiquibaby ya me faltan 81 creo que sí y ahora sí ya que se fue la mala suerte vamos en 3 2 1 1 vamos a ella tenemos bebida de experiencia turbo 10 fichas de las técnicas plan silófono de hueso 12 ok tenemos a maui 7 fichas de nuestro lugar y con esto llevo 82 quedan 11 ok kit reparación de paymax quedan 10 cofres ritmos embrujados simón 3 fichas de jacks 3 fichas de jacks 8 cofres otra vez es en serio tomate les comento hace como una semana me salió en el gratis y era la primera vez que me salía a este personaje en cofres y les dije en el grupo miren ya lo tengo por fin se fue la mala suerte pero vemos que hay una muy 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 baja probabilidad de que salga y ahora y ahora que lo tengo desbloqueadoras y ya las que quieras 123 faltan 80 para que sean 6 estrellas la ironía la ironía miren otra cosa faltan 80 fichas para que vos esté a a máximo nivel a 6 estrellas si me hubiera esperado a a que me saliera en cofres comillas 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 si me hubiera esperado que me hubiera salido en cofres ahorita con esas insignias que lo usé para invocarlo ya lo tuviera a 6 estrellas digo comillas comillas porque es diferente la suerte a lo mejor me salía a lo mejor no quien sabe calhoun y faltan 27 creo menos a ver 3 y 27 sescuentas violeta 7 fichas Tengo 29 Muy bien Tenemos a Cholodin Como no Este siempre tiene que salir a Decirnos O cooperas o fierro Ahí está Hasta brilla Está peligrosísimo ese Ese Aladin Bueno quedan 3 Y tenemos a Paymax Este es el opening Ah los querías Pues ahí están Que bueno que ya los desbloqueaste Bueno que bueno que ya los tienes Que te esperamos Nos tardamos en dártelos Así que pues ahí están Y tenemos a Mister Increíble Y que creen Como que ese ritual si funciona Lo voy a Seguir utilizando Están mis insignias Las más recientes Este está por desbloquearse Este Ya va para 5 estrellas Y aquí están los Meros meros tochos Vamos a Vamos a Evolucionar algunos Tengo a Merida No digo hashtag spoiler Y listo Increíble Tu héroe ha evolucionado Nuevas estadísticas principales Y también tengo a Mickey Mouse El ratón Miguelito Venga Increíble El héroe también ha evolucionado Pero Esto no lo voy a subir A A Púrpura Porque me va a servir Para un desafío A la carta Ok Me quedo con las ganas De esto todavía Algún día saldrán Ni modo Pues Creo que esto sería Todo por el video Si les gustó Pues ya saben Compártanlo Suscríbanse Denle like Bueno Yo soy Fer Y nos vemos en la próxima Recuerden El show debe continuar Aunque no me salga Jack Ni Sally Ni Moana Ni Genio Ni Hero Adiós Bye Bye